Un mes después no, casi dos meses, porque Nuria murió el 13 de marzo y estamos hoy a día 10 de mayo, casi dos meses después. No se ha pedido un solo perdón, no se han asumido responsabilidades, no quieren hacer nada, lo silencian, lo tratan de un caso fortuito, circunstancial, cuando llevamos años reclamando que cambien estas políticas en seguridad, llevamos años siendo agredidos y de forma cada vez más exponencial. Así que de casualidad nada, era crónica de una muerte anunciada y no nos hacen caso, no tienen ni un atismo de humanidad, ni siquiera ni un perdón, ni un minuto de silencio todavía se ha perdido por nuestra compañera. Esto es propio de un gobierno totalmente indigno y sin vergüenza, no los queremos más, es el peor gobierno que hemos tenido con diferencia. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!